veremos esta semana todo lo relacionado al precio es el precio lo que nosotros pagamos por adquirir algo el dinero que pagamos por adquirir algo la cantidad de dinero que pagamos por adquirir algo a eso nos referimos con el precio cuánto dinero tenemos que dar a cambio de un bien a cambio de un servicio al cambio de un factor productivo a cambio de algún producto eso viene a ser el precio correcto y por qué razones el precio sube está el precio porque razones el precio baja eso es lo que vamos a ver a continuación porque razones el precio sube porque razones el precio baja el precio viene a ser de los bienes de los servicios de los factores productivos más adelante la otra semana veremos el salario el salario es el precio de la fuerza de trabajo el capital tiene su precio la tasa de interés los créditos tienen su precio la tasa de interés la red alquilar una propiedad usar la propiedad por un cierto tiempo tiene su precio como se llama alquiler o renta correcto a eso nos referimos con el precio expresión monetaria de cuánto dinero expresión monetaria de cuánto dinero tiene que pagar el consumidor expresión monetaria de cuánto dinero tiene que pagar el comprador no fue cómo se determina el precio no fue y por qué los precios suben y por qué los precios bajan repito todo eso se va a ver a continuación por qué razones sube el precio por qué razones baja el precio correcto así que empezamos bien la semana pasada lo señalamos te acuerdas que vimos a la última parte de la clase anterior vimos la ley de la oferta y la demanda algunos también la conocen como la ley de los precios porque nos permite saber por qué los precios suben porque los precios bajan la ley de la oferta y la demanda también se le llaman hijo ver en semana santa porque sube el precio del pescado a ver en el chat describen en semana santa porque sube el precio del pescado después de semana santa por qué baja el precio del pescado en semana santa en semana santa el precio del pescado sube en semana santa sube el precio del pescado porque la gente quiere se vuelve loca por comprar pescado y aumenta la demanda que significa que aumenten la demanda la gente se vuelve loca por comprar el producto y como la gente se vuelve loca por comprar el producto que estaría dispuesto a hacer a pagar más estará dispuesto a pagar más y el digamos el pescador se va a aprovechar de la situación y va a estar dispuesto a y vas a aprovechar perdón se va a aprovechar la situación y va a querer y va a aprovechar y va a cobrar más pero porque quién es el culpable que en semana santa sube el precio del pescado no es el ofertante el que sube el precio él simplemente se aprovecha de lo que está pasando en el mercado él simplemente se aprovecha de la mayor demanda él simplemente se aprovecha de la conducta de los consumidores que están dispuestos a pagar más por tradición, costumbres, creencias religiosas, etcétera, etcétera la gente se vuelve loca en semana santa por comprar pescado no te olvides que los recursos son escasos, limitados si la gente si la gente la gente sabe que los recursos son limitados todo en esta vida es limitado qué estarían dispuestos a hacer a pagar más sabiendo que el pescadito que quiere comprar se puede terminar así que en esos días de semana santa estarán dispuestos a pagar más para asegurar su compra para asegurar su compra correcto después de semana santa la gente ya no está tan loca por comprar el pescado la gente ya no se vuelve loca por comprar dicho producto ya ni le da mucha importancia por tradición, costumbre eso obliga a los consumidores perdón, a los pescadores a cobrar menos eso obliga a los a los a los pescadores a cobrar menos ¿correcto? por eso que el precio baja pues por eso que el precio baja ¿correcto? por esas razones el precio sube por razones de la demanda por razones de la demanda y hay muchos otros ejemplos y hay muchos otros ejemplos ¿qué pasa en fiesta navideña con el precio del pago? ¿qué pasa en fiesta navideña? la gente se vuelve loca por comprar pago puede faltar cualquier cosa en su cena navideña menos el pavito ¿qué estarían dispuestos a hacer las personas en esos días? en los días de fiesta navideña estarían dispuestos a pagar más nadie lo obliga a hacerlo el vendedor de pago simplemente se aprovecha de esa mayor demanda que la gente se está volviendo loca y está dispuesto a pagar más después de fiesta navideña se ocurre todo lo contrario la gente está dispuesta a comprar menos la gente ya no está dispuesta a pagar tanto no va a estar dispuesta a pagar lo mismo que en fiesta navideña y el precio baja mira como la demanda influye mira como la demanda el fin es de semana largo no 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 en fin es de semana largo ¿qué ocurre? suben los pasajes de provincia principalmente para la gente que ve en Lima quieren aprovechar de sus días para viajar quieren aprovechar esos días para viajar a provincia así que su prioridad en esos días de la gente es viajar se vuelven loca por subir a los buses ¿no? ¿qué estarían dispuestos a hacer? sabiendo que la cantidad de buses es limitada sabiendo que se pueden quedar sin viajar sabiendo que no van a encontrar buses ¿qué estarían dispuestos a hacer? a pagar más de eso se aprovechan los transportistas y van a subir los pasajes la culpa es de los consumidores por si acaso la culpa es de la demanda nadie le obliga a la gente a pagar más pero si quieren viajar tendrán que pagar más eso es lo que ocurre en fines de semana largo por eso que los pasajes se disparan ¿qué pasa después de los fines de semana largo? ¿qué pasa después de esos días? la gente ya no está tan loca por viajar la gente ya no está dispuesta a pagar tanto la gente no tiene prioridad de viajar no va a estar dispuesta a pagar tanto ¿qué tienen que hacer los transportistas en esos días? después de fines de semana largo bajar su pasaje porque si no nadie subiría a los buses nadie subiría a los buses ¿correcto? eso es lo que pasa después de fines de semana largo ¿correcto? entonces ¿qué factor está influyendo ahí la demanda? pero no solamente la demanda incluye sino también la oferta ¿qué pasa cuando aumentan los costos de producción? se dijo la semana pasada ¿qué son los costos? lo que a la empresa le cuesta producir el dinero que la empresa desembolsa para producir eso es el costo ¿qué pasa si por diferentes razones los costos aumentan? por ejemplo pasó en pandemia se explicó se dio un ejemplo si no se dio se dio ahora un montón de alimentos se dispararon estuvieron por los mismos precios el aceite subió hasta 15 solos la harina subió está carísimo todo está por culpa de los costos por culpa de la oferta los insumos son importados lamentablemente la industria del aceite en nuestro país depende de insumos importados la soya que se trae de afuera la industria panificadora depende de la harina que se trae de afuera afuera me refiero al exterior y en el mundo había empezado una guerra Rusia y Ucrania ¿no? que son principalmente los principales productores de esos insumos ¿no? harina soya en el mundo comenzó a escasear esos productos hubo una menor oferta era más caro a las empresas pero les salía más caro comprar esos insumos importados su margen de ganancia estaba disminuyendo y las empresas no quieren ganar para no perder lo que están gastando en comprar esos insumos más caros subieron sus precios por eso que los alimentos se disparaban pues mira como la oferta incluía ¿no? ¿por qué crees tú que hay tanto tráfico en Lima? si vives en Lima en Lima el tráfico es horrible justo hoy día yo me venía de la de la ciudad universitaria hasta mi casa acá en Comas cuando yo era cachimbo yo por el año 2000 en hora punta máximo una hora máximo y eso es ahora en hora punta dos horas dos horas y media de mi sede desde la ciudad hasta acá mi casa imagínate ¿por qué hay demasiado tráfico? ¿y por qué hay tanto tráfico? porque hay más carros ¿y por qué hay más carros? porque todo el mundo se compra su carro porque en promedio los automóviles están mucho más baratos en promedio los autos de lujo siempre van a ser caros los automóviles normales para los mortales comunes los automóviles son más baratos más baratos que antes los carros de lujo siempre van a ser caros hablo de los carros normales ¿por qué están tan baratos? porque la oferta de esos productos ha aumentado en los últimos años porque los costos de producción son menores porque hay más empresas compitiendo en el mercado automovilístico en el mundo hace 20 años estaban los chinos por ejemplo produciendo automóviles ahora lo hacen por esa razón hay mayor oferta de automóviles y la mayor oferta de automóviles que está generando que su precio disminuya que sea más fácil que sea más accesible comprar un carro y encima con las facilidades crediticias que hay ahora ahora no es necesario tener toda la plata para comprar un carro porque ahora hay bastantes créditos ¿correcto? por eso que hay tanto tráfico porque hay demasiados carros producto de la que están más baratos la gente compra más porque la oferta ha aumentado mejor entender entonces ¿quién determina el precio? en la práctica ¿quién determina el precio? la oferta y la demanda pero ¿qué dicen los clásicos? Adam Smith David Ricardo que el principal factor que influye en el precio es la oferta los costos de producción el margen de ganancias etcétera 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 los clásicos los neoclásicos los primeros neoclásicos sólo le daban la importancia a la demanda ¿te acuerdas de la teoría subjetiva del valor? el valor de los productos depende del consumidor y el consumidor es el comprador pues si para el consumidor el producto es más importante estará dispuesto a pagar más si para el consumidor el producto es menos importante estará dispuesto a pagar menos esos dos factores son los que influyen en el precio para los clásicos la oferta detrás de la oferta están los costos los margen de ganancia correcto y también los neoclásicos que dicen que la demanda pero fueron los primeros neoclásicos pasan los años y otro representante neoclásico no de los primeros sino ya 30 años después un tal Alfred Marshall dice ¿por qué se pelean? tanto la oferta como la demanda influyen en el precio porque ustedes se pelean la demanda influye ahí están los ejemplos por eso que antes de explicarte esto te hablé de ejemplos mira pues como en Semana Santa la mayor demanda hace que el precio suba mira como la mayor demanda en fiestas de Navidad hace que el precio del pescado del pago suba pero no solamente es la demanda la que incluye sino también la oferta y eso es lo que dice un tal Alfred Marshall siendo neoclásico pero de apito un neoclásico de segunda generación los neoclásicos de primera generación Menger Walras Stanley Jevons los que plantearon precisamente la teoría subjetiva del valor para ellos lo único importante era la demanda la oferta no la demanda es lo que impide al final el consumidor es el que decide el precio si demanda más o demanda menos totalmente distinto a los clásicos que decían solamente la oferta llega Alfred Marshall que también repite es neoclásico pero de la segunda generación es decir no de los primeros neoclásicos señala ¿por qué se peleen? oye el Marshall pero dime ¿quién tiene razón? los clásicos son los neoclásicos la oferta o la demanda determina el precio y Marshall como era una persona bien inteligente y bien viva te pone un ejemplo y te da el ejemplo de las navajas de una tijera si tú quieres usar una tijera una tijera tiene son dos navajas que al juntar cortan algo la tijera es eso la tijera son dos navajas que al juntarlas con la presión de la mano cortan papeles cortan telas etc eso es una tijera dos navajas a ver te pregunto le pregunto a todos ustedes a la clase ¿qué es más importante? ¿la navaja de la derecha o la navaja de la izquierda? en la tijera ¿qué es más importante? la navaja de la derecha con la navaja de la tijera esa analogía utilizó Marshall para decir qué es más importante lo fuerte de la demanda y la determinación de los precios vamos ustedes mismos ¿qué es más importante? en una tijera repito una tijera es dos navajas que se juntan con un tornillo y la presión de nuestras manos hacen que esas navajas se junten y corten pero ¿qué navaja es más importante? ¿la de la derecha o de la izquierda? muy bien las dos son importantes ¿por qué vas a decir que una es mejor que otra? una es más importante que otra la demanda no es mejor que la oferta no es más importante la oferta no es menos importante que las dos son las dos ambas determinan el precio y ambas que son el mercado pues sí ahí está ya que los clásicos de primera generación que los perdón que los clásicos y los neoclásicos de primera generación se peguen la práctica los dos tienen razón porque tanto la oferta como la demanda hacen que los precios suban hacen que los precios bajen y los ejemplos en la vida real y los ejemplos en la vida real lo demuestran los ejemplos en la vida real lo demuestran el limón por ejemplo el año pasado se disparó el precio del limón ¿se acuerda? estaba por las nubes 30 soles el kilo en ese ejemplo ahí sí en ese ejemplo ¿quién fue el principal responsable? pero el escasez ¿qué es? el escasez ¿es la oferta o la demanda? ahí lo que influyó más es la oferta el huaico el niño costero el yaku destruyeron cosechas las plantaciones de limón no había limones en el mercado había escasez de limones la oferta disminuyó tanto que el precio la oferta disminuyó tanto significa que fue tal la escasez que el precio se disparó no había limones en el mercado eso provocó que la oferta disminuya provocando que el precio se dispare para arriba carísimo el precio ahí está mira como en ese caso la oferta está influyendo más pero ¿qué pasó después? en el mes de diciembre más o menos del año pasado ¿qué pasó? comenzó a aumentar la oferta pues nuevas cosechas nueva producción el precio comenzó a caer y poco a poco se regularizó gracias a la mayor oferta mira como en un primer momento la menor oferta la mayor la menor producción desaparecieron cosechas la excesiva oferta la excesiva escasez si le quiero llamar así hizo que el precio suba después poco a poco el mercado volvió a la normalidad la oferta del producto comenzó a aumentar la producción comenzó a aumentar y poco a poco el precio comenzó a disminuir ¿está bien? ¿qué pasó a inicios de la pandemia? ¿se acuerdan? la gente se volvió loca por comprar papel higiénico la gente creyó que era una epidemia de diarrea no era de diarrea era de de los bronquios de los sistemas respiratorios no del sistema la gente creía que era de diarrea la gente se comenzó a volver loca la gente perdón la gente comenzó a comprar comprar compras como loca papel higiénico la gente comenzó a comprar como loca papel higiénico ¿qué comenzó a pasar con el precio? se dispara después la gente oye ¿por qué compramos tanto papel? ya la demanda se estabilizó y el papel ya no subió de precio pero ya quedó ahí en 5 o 6 soles y ahora ha subido por siempre sube el precio normal pero en ese momento subió de 4 soles el rollo de 4 a 6 soles después ya se estabilizó después volvió a subir por otras razones pero en ese caso se disparó el precio del papel higiénico en un par de días en 50% de 4 a 6 soles casi la mitad un poquito más ¿por qué el precio subió tanto en tan poco tiempo? 50% de algo es bastante por el incremento de la demanda pues sí por el incremento de la demanda ¿correcto? ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿alguna duda? y por esa razón ahí están los dos enfoques el enfoque el enfoque de los clásicos el enfoque de los neoclásicos al final los dos tienen razón porque ¿quién hace que el precio suba? ¿quién hace que el precio baje? es el mercado es el mercado quien hace que el precio sube y el mercado es oferta y demanda juntos por qué decir que uno es mejor que el otro ¿correcto? los dos incluyen en la determinación del precio bien ¿preguntas? ¿preguntas? bien seguimos entonces preguntas ¿preguntas? bien detrás de la oferta están los costos de producción ¿qué son los costos? lo que la empresa desembolsa para producir detrás de los costos están la compra de insumos detrás de los costos están la mano de obra detrás de los costos el pago de los intereses de alguna deuda detrás de los costos están los gastos administrativos empleados no trabajadores sino empleados personal de oficina vigilancia detrás de los costos están los impuestos pues entonces ¿qué pasa si aumentan los costos? la empresa ganaría menos su margen de ganancia disminuiría así que la empresa tiene que hacer lo posible por recuperar lo que está perdiendo normalmente ¿qué haría? subirían sus precios pero ojo si lo puede o no lo puede hacer su gran barrera es el mercado la gran barrera de las empresas es el mercado la empresa dice queremos ganar 10% el margen de ganancia es sobre el costo unitario ¿qué es el costo unitario? el costo por unidad ¿qué es el costo unitario? el costo promedio si la empresa vende cuadernos en promedio ¿cuánto es el costo por cuaderno? si la empresa vende laptops en promedio ¿cuánto es el costo por laptop? a ese costo unitario se compara con el precio del mercado o al revés a ese precio de mercado se le descuenta el costo unitario y ese es el margen de ganancia en porcentaje si el costo unitario es 100 y la empresa vende el producto a 110 ¿cuánto es su margen de ganancia? 10% que es bastante para un negocio 10% es bastante su margen de ganancia ¿sabes qué? los accionistas dicen este año queremos ganar el 15 el 20% ah ya entonces hay que cobrar el 20% más del costo unitario ya bacán cobra el 20% más para ganar ¿el costo unitario cuánto es gerente de operaciones? 100 soles señor ah entonces a partir de ahora el precio que vas a cobrar es de 120 porque los socios queremos ganar el 20% pregunta ¿podrán o no podrán hacerlo? ¿podrán o no cobrar 120? ¿podrán o no ganar el 20%? todo eso depende del mercado en que se participe por decir todo eso depende del poder del mercado de la capacidad para incluir el precio todo eso depende si tienes o no competencia si tienes mucho o muy poca vamos vamos ¿se acuerdan? retrocedamos a la semana 4 bueno este tema tuvo que haber estado después de la semana 4 ¿se acuerdan? en la semana 4 hablamos de las de la competencia perfecta imperfecta monopolio solidopolio ¿qué pasa si la empresa participa en competencia perfecta? puede establecer el margen de ganancia así como sea puede imponer el precio mira lo que estaba haciendo la empresa en el ejemplo primero la empresa ¿qué hace? evalúa el costo y en función de ese costo establece su margen de ganancia sobre el costo que ya conocen en competencia perfecta lo puedes hacer ¿qué es lo que quiere hacer la empresa ajustar el precio en función del costo ya sabes el costo que es el 10% el 100 soles quiero ganar 20% ese sí voy a cobrar 120 ¿se podría o no se podría dar? ¿se podría o no ser? ¿lo haría o no haría la empresa? ¿no? bueno lo haría dependiendo el mercado en competencia perfecta no lo puede hacer porque ¿qué se dijo en competencia perfecta? que la empresa no puede determinar el precio el precio ya está dado ah dice la empresa vamos a cobrar a partir de mañana 120 para ganar el 20% eso no puede deshacer una competencia perfecta porque el precio ya está dado determinado por el mercado la empresa es aceptante de precios la empresa es tomadora de precios toma acepta el precio establecido por el mercado así que si quiere ganar más o si quiere establecer un margen de ganancia lo que tiene que cambiar es el costo no el precio porque el precio ya está dado usted lleva matemáticas si la empresa quiere ganar el 10% ¿qué pasa si el precio es 110? mira al revés si el precio lo determina el mercado imagínate que el mercado ha establecido que el precio sea 110 y la empresa dice vamos a querer ganar 10% la empresa no puede establecer el precio si es competencia perfecta lo que puede hacer es establecer su costo de producción para que gane 10% su costo es el que se tiene que rebajar a 100 soles para que tu costo sea 100 tu precio que estableció por el mercado sea 10% o más y listo mejor entender en competencia perfecta la empresa no puede determinar el precio el margen de ganancia lo establece pero reduciendo su costo si quiere un mayor margen de ganancia que tiene que hacer en competencia perfecta no puede cambiar el precio pero si puede reducir el costo y eso es más difícil porque tienes que negociar con tus trabajadores para salarios hacerse más productivo invertir para reducir costo etc eso ocurre en competencia perfecta si en competencia perfecta una empresa quiere ganar tiene que reducir su costo si quiere mayor margen de ganancia entonces no puedes cambiar el precio en competencia perfecta ese margen de ganancia no sirve ese margen de ganancia se da internamente pero en el ejemplo inicial que te puse nuestro costo es 10 nuestro costo es 100 queremos ganar el 20% queremos vamos a cobrar 120 eso ocurre el día en qué mercado eso ocurre el día si la empresa no tuviera competencia qué mercado es por favor qué mercado es por favor donde no tienes competencia monopolio muy bien en el monopolio si lo puedes hacer y ojo también se mencionó te dije en su momento que hasta en el monopolio hay limitaciones porque todo depende de si la gente todo depende del mercado si la gente quiere pagar ese precio mientras mejor sea el producto mientras menos sustitutos tenga qué dices mientras menos sustitutos tenga tu producto mientras menos competidores tiene mientras mejor calidad sea tu producto podrás cobrar más o menos qué dices mientras menos competidores tienen mientras mejor sea tu producto mientras qué más te dije calidad producto no sé qué más ese podrías cobrar mientras mejor es tu producto mientras mejor menos competidores tienen qué más te dije ese no puede podrías cobrar monopolio mientras menos sustitutos tengas podrías cobrar más mejor entender esas son las razones del mercado al final en última instancia quién es el que impone el precio el mercado el mercado es el que pone bien entonces en competencia perfecta la empresa acepta el precio del mercado si quiere ganar más tiene que reducir sus costos en el monopolio la empresa sí puede aumentar el precio puede establecer su margen de ganancia sobre el precio no sobre el costo y tú sabes que entre la competencia perfecta y el monopolio hay varios casos oligopolio competencia monopolista por ejemplo te acuerdas la competencia monopolística puede aumentar o no su precio a ver si te recuerdas ya te ayudo sí pero por qué en la competencia monopolística por qué la empresa puede establecer un margen de ganancia y puede cobrar más sí pero hay una condición colecta porque la empresa en competencia monopolística puede cobrar más competencia monopolística ¿se acuerdan? ¿por qué en competencia monopolística no hablo de monopolio competencia monopolística la empresa puede cobrar más ¿se acuerdan? eso es un cartel hay que competencia monopolística es cuando las empresas ofrecen productos diferenciados ¿qué significa diferenciados? cada empresa le da más cualidades a su producto cualidades adicionales para diferenciar su diferenciar no vender productos diferentes para poder diferenciar su producto para que tenga más aceptación de sus clientes vende lo mismo que los demás pero su producto tiene más cualidades adicionales y mientras más cualidades adicionales tenga el producto ¿qué podría ser la empresa? por favor mientras más cualidades tenga el producto que podrá ser la empresa ¿qué podría ser la empresa? ¿qué podría ser la empresa? sea monopolística si tú vas al Chifa Mandarín Mandarín Chiquetron que está por la avenida Javier Prado o te vas al Chifa que está si vives en Lima acá por el Mega Plaza si me equivoco Tuzán, no sé cómo se llama este Chifa la gente hace cola bueno, ahí influye no solo el sabor, la publicidad el lugar etcétera, pero así se diferencia el producto no solo por el sabor sino el lugar la propaganda, etcétera, etcétera puedes cobrar más puedes cobrar más y tu margen de ganancia podrá ser mayor para que tu margen de ganancia sea mayor tienes que cobrar más lo puedes hacer en competencia monopolística pero en competencia monopolística el poder no es absoluto basta que venga un otro Chifa que brinde un producto de mejor calidad podría cobrar mucho más y la primera se puede ir al diablo así que ese poder ese margen de ganancia tampoco es absoluto en ningún mercado ni siquiera en monopolio porque al final el que impone todo es el mercado la barrera para si no, imagínate las empresas cobrarían 10 veces más 20 veces más ¿quién le pone el tope? ¿quién le pone la barrera? el mercado la competencia los consumidores mismos si están dispuestos a aceptar ese precio etcétera, etcétera ¿está bien? el mercado es el que en última instancia determina el precio es el mercado si el ofertante el monopolio si no te comento eso te lo comento el monopolio puede influir puede subir el precio sí o no dime a ver allá lo que dice Milagros no, eso es un cártel y los cárteles pueden aumentar su margen de ganancia subiendo el precio en este caso porque se ponen de acuerdo pero ojo ese poder de establecer el precio es transitorio porque los cárteles están prohibidos Indecopia en algún momento se va a dar cuenta y los va a sancionar pero lo pueden hacer sí en un primer momento sí pueden aumentar su margen de ganancia cobrando más si se ponen de acuerdo pero repito es un poder para subir el precio transitorio porque viene Indecopia y la sanciona correcto pero ese es un cártel volvamos a lo que te pregunté el monopolio el monopolio tiene poder absoluto para determinar el precio para subirlo en este caso ¿sí o no? no pues no tiene poder absoluto profe pero el monopolio vende productos sin sustitutos perfectos no tiene competencia se da pal nos brinda el agua y el agua no tiene sustituto si no fuera por el agua que nos ofrece se da pal ¿con qué nos vallarían? ¿con qué lavarían nuestra ropa? el aguatero nos ofrece agua sabe Dios de dónde viene así que no es sustituto pero por esa razón no vamos a poder decir que tiene poder absoluto puede subir su tarifa puede obtener un margen de ganancia pero siempre por favor el límite es el mercado se da pal nos cobra sí 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 puede cobrar más pero yo te digo si tiene un poder de mercado absoluto es decir puede cobrar lo que le viene en gana sí puede subir el precio el monopolio sí el chifa que tanto te encanta puede subir el precio pero no puede duplicar su precio ahí la gente por más que esté rico no le va a alcanzar y no sabes que chino no te quieres aprovechar está bien tu chiste rico pues voy a buscar otro porque muy caro estás cobrando y el monopolio también aunque no parezca una cosa por eso te aclaremos una cosa es que el monopolio puede subir su tarifa sí puede hacer aumentar su margen de ganancia disminuyendo el precio sí pero su margen de ganancia y su precio no va a ser ilimitado no va a ser absoluto su poder tiene gran poder pero no es absoluto hasta ahí estamos y ahorita te voy a explicar por qué pero hasta ahí estamos milagros Fátima ¿quién o claro? sí puede cobrar más pero no puede cobrar un precio al infinito pues ya entonces ¿por qué? ahora sí te explico ¿por qué el monopolio no tiene poder absoluto? Cedapal por ejemplo Cedapal nos cobra y ojo estoy hablando de Cedapal porque es el producto más importante el agua un día podemos estar sin luz dos días sin luz pero un día dos días sin agua no te pasa es más importante Cedapal nos cobra por metro cúbico de agua si tienes tu recibo de agua revisa son 50 creo que nos cobra por metro cúbico de agua esa es su tarifa por metro cúbico de agua al día ¿cuánto gastaremos? dos metros cúbicos será pues dos pocitos en un mes serán unas 60 soles que pagamos porque utilizamos dos días perdón dos metros cúbicos de agua al día al mes 60 metros cúbicos por ¿cuánto dije que costaba? un sol 50 45 soles más o menos gastaremos 45 soles bueno no sé si me equivoqué en los cálculos tres soles tres soles al día no 60 soles al día más o menos si el metro cúbico es un sol 50 y al día utilizamos dos metros cúbicos 30 soles no no tres soles 90 soles bueno ya me confundí ya calcula pero esa es la idea ¿qué pasa si Cepal no nos cobra un sol 50? si no nos cobra cuatro soles escucha bueno caballero pues le seguimos comprando Cedapal ya consumiremos menos agua ¿te acuerdas de la ley de la demanda? ya ese es el límite para Cedapal no solamente la oferta ellos representan la oferta sino la demanda es su límite ahí está ahí demuestra que Marshall tenía razón los dos son importantes la oferta y la demanda bueno ¿qué pasa si Cedapal nos cobra cuatro soles? ya caballero pues pero ¿qué pasa con sus ventas? disminuyen porque la gente compra menos a mayor precio menor cantidad demandada ley de la demanda no te digo pero el agua no tiene sustitutos sí pero puedes reducir su consumo si antes te bañabas media hora estabas en la ducha 20 minutos si antes te bañabas tres veces al día dos veces o una vez al día podemos reducir racionar racionar su consumo ¿qué pasa si Cedapal nos cobra 20 soles por metro cubierto de agua ¿qué haríamos nosotros? te expliqué la semana pasada ¿te acuerdas que te dije te hablé del precio de reserva? no me baño no ni siquiera no me baño tienes que bañarte pero para eso existen las famosas conexiones clandestinas decidimos no comprar la Cedapal que nos corte el agua que nos quite el medidor porque dos meses nos pagas el agua te quita tu medidor para eso están las conexiones clandestinas profe pero las conexiones clandestinas es un delito puede meterme precios sí pero prefieres arriesgarte a seguir pagando la Cedapal 20 soles por metro cúbico de agua al mes ¿cuánto saldría? como 300 soles ¿me daño entender? esa es la idea ¿te acuerdas el precio de reserva? lo máximo que estamos dispuestos a pagar máximo estaríamos dispuestos ya a lo mucho 19 soles si nos cobra 20 ya no preferimos delinquir preferimos arriesgarnos en las conexiones clandestinas a seguir comprando la Cedapal y encima eso no le conviene a Cedapal porque ¿cuánto sería su renta de Cedapal? cero pues no compraría la gente su renta sería cero por la ley de la demanda a mayor precio menor cantidad demandada y si el precio ya es muy alto la cantidad demandada sería cero sea para no vendería y quebraría como cualquier empresa así que a pesar de ser un monopolio tiene un poder de mercado pero limitado no es absoluto ¿dejo entender? la demanda le pone un toque nosotros los consumidores le ponemos un toque dependiendo algunos pueden pagar más de 20 otros menos de 20 promedio pero creo que ya 20 soles es demasiado por metro es demasiado de un sol 50 que nos parece caro imagínate a 20 soles más de 10 veces más 10 veces más más de 10 me dejo entender al final ¿quién es el que tiene poder? el mercado tanto para la oferta como para la demanda ¿está bien? alguna duda por favor o Bien, esa es la idea. Entonces, cuando a ti te digan quién determina el precio y así quieren ser más exquisitos, lo que pasa es que estamos en el mundo académico y necesitas responder las preguntas precisas. ¿Según qué enfoque le tienes que decir? Según los clásicos, la oferta, los costos, el margen de ganancia. ¿Según los neoclásicos, los neoclásicos de primera generación, los primeros neoclásicos solo debaban importancia a la demanda? Los neoclásicos de segunda generación, Marshall, los dos son importantes para que se peleen. Y esa es la noción que tenemos hasta ahora, el mercado, oferta y demanda. Bien, avancemos. Ahora veremos discriminación de precios. Vender, escuchan. ¿Qué entiendes tú por palabra discriminar? Darle importancia a algo. Discriminación social. No tratar a todas las clases sociales. Discriminación racial. No tratar a todas las personas iguales, sino tratar distinto por su color de piel. En el término discriminar significa algo distinto, ¿no? Es decir, el precio distinto, pero vendiendo el mismo producto. No está ahí. Apunta. Es una estrategia empresarial para aumentar sus ventas, su ingreso por ventas. Apunta, por favor. Es una estrategia empresarial con el objetivo de aumentar su ingreso por ventas. Es una estrategia empresarial con el objetivo de aumentar su ingreso por ventas. Eso es lo que se busca al final. Aumentar el ingreso por ventas. Y esto lo ves a cada rato, hijo, en cada momento. En todo lugar. Lo que pasa es que de repente no sabías que se llamaba así, ¿no? Discriminación de precios. Se ve, por ejemplo, por ejemplo, en el mundo de la medicina. En el mundo de la medicina. Yo vivo acá por Comas. Cono norte de Lima. Por acá por mi barrio, una farmacia. Mi parma, ¿no? Que tiene que cursar con todo Lima. Un analgésico. No quiero decir nombres. Paracetamol, que es el nombre genérico. El blister de paracetamol, ¿acá cuánto está? Dos soles. La gente no paga más de dos soles. Ese mismo analgésico en San Miguel, por donde está la San Marcos. Bueno, por la católica, ¿no? Por la plaza San Miguel, ese mismo blister, está tres soles. ¿Qué? Por lo que decís los mismos. Pero cobran precios distintos. Y ese mismo medicamento en el distrito pituco de San Isidro, millonario. Ese mismo analgésico está cuatro soles. Profe, pero si nos venden lo mismo, ¿por qué no van a cobrar? Precios distintos. Es una estrategia de discriminación de precios. Y los precios también irían según la capacidad de pago del consumidor. ¿Qué es lo que toma en cuenta la empresa para cobrar más o cobrar menos? La capacidad de pago del consumidor. Voy a hablar de promedios, San Miguel, voy a hablar de promedios. Porque el mundo se basa en promedio. Tú no puedes saber exactamente cuánto está dispuesto a pagar cada uno. Mi pharma, ¿cuántos clientes tiene? Millones de clientes. ¿Podrá saber cuánto está dispuesto a pagar cada uno? Y si sabe, a cada uno le cobrará un precio distinto a los demás. Pero eso no es posible, pues. Por eso que hay que trabajar en promedios. Vamos a llegar donde se quiere cobrar precios distintos por cliente. Primer grado, por eso vamos a ver después. Entonces, el dato que tienes en la mano es el promedio. Y el promedio no es un dato preciso. Es un promedio. Tú sabes que el valor real puede ser mayor o menor al promedio. La nota promedio en este salón, 92, ¿no? De 0 a 15 es 14. Significa que todos se acercan a 14, ¿no? Algunos más, algunos menos. Pero en la gran mayoría sus notas se acercan a 14. Bien. ¿Por qué mi pharma, la farmacia, la... No quiero decir el nombre. Ya está rato. Hace publicidad gratis. Y no me van a echar ese tiempo. ¿Por qué esta empresa farmacéutica, por qué esta tienda de medicamentos, puede cobrar, cobra solo dos soles en el distrito de Comas, todo el con un hófito? Porque la gente no paga más por el ciclo. Porque en promedio los ingresos de la gente que viva por acá son bajos. En promedio. Hay un montón de plata, de gente que tiene plata. La chica que la secuestra, no. Da pena, pero es una muestra que no es tan pobre. Tampoco tenía dos millones de soles, fue para el rescate, pero no era tan pobre. Clase media alta, pero no era pobre. Pero en promedio la gente acá en el barrio es de clase media para abajo, ¿no? De pobre para abajo. No puede pagar más. No va a poder más para más. Es decir, que la empresa, ¿qué pasaría si la empresa no cobra dos soles, sino cobrar tres soles? O dos soles, cincuenta. Imagínate que la empresa no aplica discriminación. Y acá en comas cobran tres soles. ¿Qué pasaría en comas, ah? ¿Qué pasaría en comas? Si cobra tres soles. Si sabiendo que la gente está dispuesta a pagar como máximo por ese medicamento dos soles, ¿qué pasa si no aplica discriminación? Y en los tres distritos mencionados cobra lo mismo. Es decir, acá en comas cobra tres soles. Allí en San Miguel cobra tres soles. Y en San Isidro cobra también tres soles. ¿Qué pasaría acá en comas? ¿Qué pasa si cobra más de dos soles? Cobra tres soles. Simplemente, ¿qué pasaría? Dime, ¿cuánto qué? La gente no va a comprar, pues, muy bien. Y las ventas serían cero, pues, ¿no? Y las ventas serían cero. Entonces, es mejor cobrarle menos a la gente que está dispuesta a pagar menos. En San Isidro, la gente tiene mayor capacidad de pago, ¿no? La gente está dispuesta a pagar más por algo. Porque tienen más dinero, pues. Pueden pagar cuatro soles. ¿Qué pasa si en San Isidro la empresa cobra tres soles? ¿Cuál sería el error? ¿Cuál sería el problema de cobrar tres soles? Es decir, cobrar el mismo precio en todas partes. Es difícil. Si cobra el mismo precio en comas, la gente no compraría. Pero, ¿qué pasaría en San Isidro? Por unidad. ¿Podría cobrar o no cuatro soles? Sí, la gente pagaría. Entonces, ¿para qué le cobras tres soles? Pues, sí. Debes cobrarle cuatro, ¿no? ¿No puede entender? Esa es la idea de la discriminación. Aprovechar los mercados. Abrechar la disposición a pagar de los consumidores. Si el grupo de consumidores o si los consumidores están dispuestos a pagar más, hay que mocharles un mayor precio, pues. Hay que cobrarles más. Si los consumidores están dispuestos a pagar menos, hay que cobrarles menos. No ganamos tanto acá, pero ganamos mucho más en San Isidro. En Coma no se gana mucho, pero en San Isidro se gana mucho más y se recupera. ¿Me puede entender? Discriminación. Bueno, y en San Miguel, las ventas son normales, porque sí la gente está dispuesta a pagar tres soles. Ahí hay uno. Pero principalmente de los extremos. ¿Me puede entender, por favor? Por eso decimos que es una estrategia. ¿Qué es mejor entonces para las empresas? Discriminar o no discriminar. Aplicar o no aplicar discriminación. ¿Qué dice eso? Claro, pues sí, porque sus ventas serían mayores. Sus ventas serían mayores. Y por lógica, si sabe administrar sus costos, sus ganancias también serían mayores. Porque estamos hablando de ventas. De ingreso por venta. Tú sabes que para saber si se gana más o menos, eso ingresar por ventas hay que restarle los costos. Eso no estamos mencionando. Por eso creo que si la empresa en ventas has tenido éxito, aplicar discriminación. Es importante. Ya la ganancia depende del manejo de los costos, que es otro asunto de ello. ¿Hasta hay alguna duda sobre la discriminación por todo? ¿Alguna duda, algún interrogante? ¿Algo no quedó claro hasta ahí? ¿Alguna duda, algún interrogante? Bien. Entonces, esa es la idea. Hay tres tipos de discriminación. Tres modalidades. Dentro de esta misma estrategia general Hay tres subestrategias, digamos Tres tipos de discriminación Porque no te olvides, en la práctica la discriminación Es una estrategia que se utiliza para aumentar el ingreso por ventas Tiene toda una teoría, tiene una explicación teórica Pero en la práctica es una estrategia que utilizan las empresas Y ojo, las empresas, los emprendedores, los empresarios ¿Tú crees que a mi farma vino un economista y le dijo Oye, mi farma, por si acaso, te enseño lo que es discriminar Y le meto todo un rollo teórico No, el gerente, lógicamente tiene una preparación en la administración Pero creo que es lógico aplicar discriminación Sin necesidad de saber teoría económica Sin necesidad de saber economía Se aplica en la práctica la discriminación por estos partidos Pues esta gente tiene plata Les voy a cobrar Y mis ventas son mayores No, esto es patita, pucha, pucha Buena gente y todo, pero no Voy a ganar alguito, pero no les voy a cobrar tanto Porque la gente no me pagaría más En la práctica ese emprendedor, ese empresario Que está haciendo es discriminación ¿Correcto? Ya la economía utiliza todo esto Y le pone más modelos, más formalidades científicas Pero eso se aplica a echar rato en la vida real ¿Correcto? ¿Está bien? Hay tres estrategias Tres este Olvídate del gráfico El gráfico te va a rayar El gráfico te va a rayar El gráfico ya es microeconómico Eso ya lo voy a traer en la universidad Te va a rayar Es que acá está mal No es los monopolios Los monopolios Es imposible Los monopolistas Podrían hacer discriminación Y este Ya, te explico antes de continuar Te explico antes de continuar ¿Qué significa discriminación de precios? A cada cliente un precio distinto De acuerdo a su capacidad de pago Si la empresa tiene mil clientes Mil precios Hay gente que está dispuesta a pagar más Le cobras más Hay gente que está dispuesta a pagar menos Le cobras menos ¿Correcto? Pero eso es imposible que se dé ¿Por qué? Porque necesitas la información De todos tus clientes Porque si no tienes la suficiente información Te equivocas A uno de tus clientes Imagínate que él está dispuesto a pagar 10 soles Y tú crees que está dispuesto a pagar 20 Y le cobras 20 Te abandona Te deja No te compra Pues lo perdiste Por eso Tienes que saber al 100% Lo que está dispuesto a pagar Y eso es imposible A pesar de la tecnología A pesar del Big Data A pesar de la información Enorme que tenemos La Big Data es Una base de datos enorme De donde se saque información Para que las empresas Cobren más o cobren menos Es todo un curso Todo es un programa Todo una estrategia Un paquete informático Software también para eso Bueno, a pesar de todo eso No tenemos la información completa En el futuro Cuando la inteligencia artificial nos supere Quizás lo sepamos todo Quizás cuando en el futuro Cuando nos hayan metido un chip en el cerebro a todos Quizás la empresa Va a saber al 100% Cuánto está dispuesto A pagar cada uno de sus clientes Mientras tanto Es imposible hacer esto Por esa razón Es algo teórico La discriminación De primera Es algo imposible ¿Correcto? No es que sean los monopolios Sino el monopolio Si tuviera información De sus clientes ¿Qué característica tiene el monopolio? Es el único proveedor en el mercado ¿Por qué se da pal? Nos cobra la misma tarifa a todos ¿Por qué no nos cobra tarifas distintas? Entonces si es correcto lo que dice Ahí ponle entre comillas Donde dice Por lo general los monopolios Ponle entre comillas Por lo general los monopolios Podrían aplicar Podrían, ¿sabes qué? Lo que te explico Ese cuadro Ojalá que se pueda entender Porque este es muy completo Para el nivel que estamos Recordemos el excedente del consumidor ¿Te acuerdas de la semana pasada El excedente del consumidor? ¿Qué pasa? ¿Qué era la curva de la demanda? ¿Te acuerdas la curva de la demanda? ¿Te acuerdas la curva de la demanda? ¿Te acuerdas que era la curva de la demanda? La curva de la demanda Nos reflejaba lo máximo Que está dispuesto a pagar el consumidor Justo lo que estamos hablando Lo máximo que está dispuesto a pagar el consumidor ¿Qué pasa si por comprar 5 unidades? 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 El consumidor está dispuesto a pagar 10 soles Si el monopolio Ojo, pero es esa información muchas veces subjetiva Esa información tú no la conoces Esa información está ahí El consumidor sabe Pero él sabe cuánto está dispuesto a pagar el consumidor Pero esa información no lo tiene la empresa monopólica ¿Qué pasaría si la empresa monopólica tuviera esa información? A ese cliente no le vas a cobrar 5 soles Sino cuánto le cobrarías ¿Y qué era el excedente del consumidor? La diferencia entre lo que está dispuesto a pagar él como máximo Y el precio que realmente le cobra la empresa Él está dispuesto a pagar como máximo 10 soles Pero la empresa le cobra 5 soles ¿Cuánto estaría ahorrándose? ¿O cuánto sería su excedente por esas 5 unidades? 5 soles por unidad, ¿no? ¿Me puedo entender? ¿Pero qué pasa si la empresa monopólica sabe Sabe realmente lo que está dispuesto a pagar tú? No te cobras 5 sino 10 ¿Qué hace la empresa monopólica? Se apodera de tu excedente ¿Correcto? Imagínate que a todos le podría ser lo mismo Al otro señor que está dispuesto a pagar 7 como máximo Ya no le cobra 5 sino 7 A la otra persona que está dispuesto a cobrar como máximo 6 No le cobra 5 sino 6 ¿Quién se estaría apoderando del excedente de los consumidores? ¿Quién se estaría apoderando del excedente de los consumidores? Vamos ¿Quién se estaría apoderando del excedente de los consumidores? ¿Quién se estaría apoderando del excedente de los consumidores? ¿Quién se estaría apoderando del excedente de los consumidores? ¿Quién se estaría apoderando del excedente de los consumidores? ¿Quién se estaría apoderando del excedente de los consumidores? ¿Quién se estaría apoderando del excedente de los consumidores? ¿Quién se estaría apoderando del excedente de los consumidores? ¿Quién se estaría apoderando del excedente de los consumidores? el monopolio y te acuerdas que era el excedente del consumidor el excedente del productor era el triángulo del precio para abajo ese era el excedente del productor y el excedente del consumidor cuál era el triángulo del precio para arriba cuando la empresa puede aplicar discriminación de precios y lo podría hacer a cada cliente como la empresa monopólica es la única proveedora de todos los clientes y si tuviera esa información a todos ellos qué les cobraría lo máximo que estarían dispuestos a pagar quién se apoderaría de ese excedente del consumidor en la empresa monopólica por eso que si el monopolio puede aplicar discriminación de primer grado todo este excedente todo este triángulo grandazo tú sabes que una parte era el excedente del consumidor y una parte es el excedente del productor la parte de arriba de la mitad para arriba es el excedente del consumidor ahora queda en manos de quién? de la empresa monopólica todo el excedente pasa a ser del productor aumentaría su venta, su ganancia, su excedente de la empresa pero siempre y cuando puede aplicar discriminación de primer grado y no lo puede hacer en la práctica ¿por qué razón? porque no hay suficiente información por más que sea esa empresa monopólica hasta ahí estamos por eso no es que el monopolio lo aplique sino que si el monopolio lo podría aplicar todo el excedente quedaría en manos todo el excedente del consumidor todo ese triángulo de la mitad para arriba si no te acuerdas ahorita compartimos algo para que se entienda mejor ese gráfico para que se entienda mejor ese gráfico ¿qué es lo que se entienda mejor ese gráfico? ¡Gracias! 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 Ya, visualizan eso, por favor. Escríbanme en el chat. O uno de ustedes, por favor. Sí. ¿Se acuerdan? Muy bien. Ya vi el dedito arriba. Del precio de mercado para arriba... Surplus, surplus, sería el género en inglés, ¿no? Surplus. Plus es más, ¿no? Algo más, excedente. Surplus. El excedente del consumer es consumidor. El excedente del consumidor es el triángulo medio rosado. Rosado. Rosado, pues. Del precio para arriba, entonces, es el excedente del consumidor. Del precio para abajo es el excedente del productor. Eso te explicamos la semana anterior. Ya. ¿Qué pasa cuando la empresa puede aplicar discriminación de precios? Y encima eres monopolio. Es decir, todos tus clientes son tuyos. A cada uno le podrías cobrar el precio máximo. A esta persona, ven la flecha, que está dispuesto a pagar 10, le puedes cobrar 10. Se apodera el excedente. A la otra persona que máximo está dispuesto a cobrar 9, a pagar 9, le cobras 9. Se apodera el excedente. ¿Qué pasa si el precio de mercado es 4? El que está dispuesto a pagar 10, se ahorra 6 soles. Porque le están cobrando 4, está dispuesto a pagar 10. El que está dispuesto a pagar máximo 9, se está ahorrando 5 soles. Porque le están cobrando 4. Pero en el monopolio, si puede aplicar discriminación de precios, no habría esa posibilidad. Como el productor, el monopolio, la empresa monopólica, puede cobrar lo máximo que está dispuesto a pagar el consumidor, se apoderaría de todo el excedente. Gracias. Ya, entonces, todo este triángulo, que es el excedente total, tanto del productor como el consumidor, ¿con quién quedaría? Con la empresa monopólica. Si la empresa puede discriminar o puede aplicar discriminación de primer grado. Por eso que en la figura, ahora sí, dejó de compartir esto. Ahora sí. Entonces, este triángulo grandote, ahora es solamente para quién? Para la empresa monopólica. Si puede aplicar discriminación de primer grado. Pero repito, es imposible que se haga. ¿Por qué? Porque aunque sea la empresa única, no tiene la suficiente información. Cedapal, por ejemplo, brinda el servicio a millones de personas. Es imposible que tengas la información de los millones de personas. Pues sí, información tienes, pero no precisa, no completa. Como para saber cuánto está dispuesto a pagar el cliente. Porque, ojo, si le cobras más de lo que está dispuesto a pagar, más allá de su precio de reserva, él no estaría dispuesto a comprar más. Dejaría del mercado y compraría otra cosa, cualquier otra cosa. ¿No lo entiendes? ¿Por qué no se aplica esto? ¿Por qué no existe esto en la realidad? Porque, repito, no hay información. En el futuro, quizás, con la inteligencia artificial, con las, los software, con el Big Data, se tendrá más información, pero todavía no se tiene toda la información al 100% sobre cuánto está dispuesto a pagar el consumidor. ¿Me contesto? Gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Un dentista en un pueblito lejano. Pueblito chiquito, más que lejano, chiquito. ¿Alguna duda? Sus clientes son la gente del pueblo. Sus clientes son sus amigos de la infancia, sus hijos de sus amigos de su infancia. Todos los días se ven, conversan, hablan de su vida personal, íntima. Los conoce desde chiquito, han sido promoción del colegio, etc. Pregunta, ¿ahí sería posible la discriminación? ¿No? Veinte personas, ¿eh? Sus clientes. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál hubiese sido la respuesta? ¿Sí o no? De primer grado. ¿Se podría o no aplicar? ¿Qué dice? En ese proceso. ¿Cómo? ¿usst ją? ¿Intimadamente? El intimida con sus clientes. Intimismo. Me refiero no que... knows, sin nada, que conversan, no le daden esos problemas. Funge de psicólogo, inclusive de sus clientes. Vamos, ¿se podría aplicar o no discriminación de precios de primer grado? ¿Qué dices tú? Vamos, vamos. ¿Qué dices? Esa era la pregunta que hizo Samuel. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Es posible, no seguro, muy bien, aunque no del todo, sí, pero la respuesta es sí, pues no, si te dan a escoger sí, porque es posible, pues no, 20 clientes, los conoce, ¿correcto? Y encima, como es su gente de confianza, de repente se equivoca, pero como es su pata, oye, compadre, no me estés cobrando tanto, máximo te puedo pagar tanto, pero listo. Pero se puede hacer, pero una empresa que tiene un millón de clientes, dos millones de clientes, una empresa transnacional, por más que sea poderosa, por más que tenga el dinero, es imposible todavía. En el futuro, quizás, cuando nos pongan el chip en nuestra cabeza, cuando la inteligencia artificial nos supere, quizás, la empresa sabrá lo máximo que está dispuesta para cada uno de sus clientes, pero todavía no. Por eso es casi imposible, y repito, si ahí dice monopolio, no es que el monopolio lo haga, sino que si el monopolio lo puede hacer, se apoderaría del excedente del consumidor total. Todo ese excedente sería del productor, toda esa sombra, todo ese triángulo naranja, no es que el monopolio pueda aplicarlo. Si lo puede hacer, se apoderaría de todo el excedente. ¿Mejor entender? ¿Alguna duda? Como es casi imposible, o imposible ya en los términos económicos, que se dé la discriminación de precios del primer grado, lo que sí existe en la vida real, y esos, hay un ejemplo, montones, es el otro extremo. A ver. El médico cobra distintos precios por cada servicio ofrecido. Sí, pero todo esto depende de la información. Pues suena bonito, todo lo que tú quieras, pero todo eso, repito, de la información disponible del cliente. Y es difícil que tengas información completa. Porque muchas, no, tú haces una encuesta, ¿no? No, sí, profe, haciendo encuestas, la estadística es lo máximo, las matemáticas no se equivocan. Sí, las matemáticas no se equivocarán, pero si tienes información recopilada errónea, ¿no? Pues muchas veces los consumidores no te dan lo verdaderamente que es lo que están dispuestos a pagar, ¿no? Te dan información errónea, ¿no? Para que no les cobres tanto, ¿no? ¿Entendés? Es bien difícil encontrar la información así al 100%. Por ejemplo, un señor le dice, señor, ¿cuánto está dispuesto a pagar por el producto? Ah, te va a decir una disposición más alta, pues, ¿no? Te va a decir una disposición más alta para que te cobren menos, para que te cobren menos. O al revés, te va a dar una disposición menor para que no te cobren tanto, ¿no? No, correcto. Te van a dar una disposición menor. Él está dispuesto a pagar 10 soles, pero te dice que está dispuesto a pagar 6 para que la empresa no le cobre más, ¿no? Realmente él está dispuesto a pagar como máximo 10, pero ¿qué le dice al encuestador al que recorre? No, papá, ¿qué pasa? Yo estoy dispuesto a pagar como máximo 6. O sea, él realmente está dispuesto a pagar como máximo 10, pero ¿por qué dice 6? Para que la empresa no le cobre tanto. Así que es bien fregado, disculpen la palabra, es bien difícil encontrar esa información para aplicarla. Ojo, si en el futuro se llega a recolectar esa información, se arpera, quizás ahí se podría aplicar discriminación de precios. ¿Me comprendo? Seguimos. Lo que sí existe, después volvemos a esto, ¿eh? Lo que sí existe es la de tercer grado. Esto es lo más común. No se cobran, no se coge a clientes, sino a grupo de clientes. Un precio distinto por cada grupo o segmento de clientes o segmento del mercado. ¿Qué hace la empresa en mención? Uno divide a sus clientes, no por cada uno, como se quiera hacer en la discriminación de primer grado, sino por grupos. Al grupo que está dispuesto a pagar más, le cobro más. Al grupo que está dispuesto a pagar menos, le cobro menos. Un ejemplo son, ahí dice el metropolitano, bueno, más o menos, bueno, porque hay tres tarifas ahí, ¿no? Tarifa convencional, la que pagamos todos nosotros, tarifa universitaria y tarifa escolar. Y es lógico cobrar esas distintas tarifas. La convencional es más cara, la que está un poco más barata, la universitaria y la escolar está mucho más barata. ¿Por qué? Porque los escolares no tienen ingresos propios, viven de sus propinas, están dispuestos a pagar menos como máximo. En cambio, nosotros que vamos a trabajar urgentemente, estamos dispuestos a pagar más. Y los universitarios están al medio. ¿Me contiene? Esa es la idea. Tarifa aérea, ¿no? Zona turista, zona VIP, etcétera, etcétera. Que está vendiendo el mismo servicio por algunas distintas tarifas, distintos precios. O por edades, a veces se discrimina, ¿no? A los jóvenes se les cobra un poco más. A los adultos, a los que ya han jubilado. Ellos están a la justa con su divulgación, se les cobra menos. Pero la idea es cobrar. O por diferencias socioeconómicas, como el ejemplo inicial que pusimos, ¿no? La empresa en mención farmacéutica, tiendas de medicamentos, ha dividido al mercado en tres grupos. Distritos, distritos más pudientes, distritos menos pudientes y distritos de clase media. Menos pudientes, comas. Más pudientes, sanicidros. Clase media, San Miguel. A los de San Miguel les cobra tres soles. Menos pudientes, comas, dos soles. Y a los más pudientes, cuatro soles. Se ha dividido el mercado en grupos. Si hay tres grupos, tres precios. Si hay cuatro grupos, cuatro precios. Si hay cinco grupos, cinco precios. Otro ejemplo es las tarifas de matrícula en las universidades privadas. Las famosas categorías, ¿no? En la católica, por ejemplo. Categoría A. Hay como seis categorías. Por cada categoría, si tú eres la categoría, te va a salir más caro estudiar. Si eres la menor categoría, te va a salir menos. Porque la idea es que gente de menos recursos también estudie. Es la política de la universidad. ¿Me cuento entender? Esa es la idea. Eso no se aplica, por ejemplo, en la César Vallejo. Ahí aplican. A todos se les cobre el mismo precio. A la baja sería. Eso no se cobre en la Universidad de Lima, por ejemplo. O si hay, ¿no? Pero menos. En la Universidad de Piura, la privada, ¿no? Se aplica. Es una sola tarifa de los millonarios, ¿no? En la Pacífica hay dos, tres grupos nada más. Me cuento entender. Esa es la discriminación de tercer grado. ¿Alguna duda, por favor? ¿Algún interrogante? ¿Algún interrogante? Gracias. 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 Y Wong, que está también en las zonas pitucas, ¿no? Que no es tanta como... Es más o menos como vivienda. Pero hablo de las... De los supermercados para el mortal común como nosotros, ¿no? Hablo de Metro, de Falabella y de Plaza Vea. ¿Dónde están ubicadas? En todas partes, pues. En todas partes, ¿no? Pones un distrito, un... Pones un supermercado, Plaza Vea en Comas. Sí, pero ahí la gente no es tan pudiente, ¿no? Pero hay gente de otros distritos más pudientes que van, ¿no? Entonces, ahí es difícil aplicar la discriminación del tercer grado. No tiene suficiente información. Ahí sería mejor como estrategia. Sería aplicar la discriminación de segundo grado, ¿no? Y lo más importante ahí, como dice al comienzo, es que no se tiene la información del consumidor. Y eso es importantísimo. Desde el comienzo lo estamos diciendo. Eso es importantísimo. Lo elemental para saber si poder cobrar más o menos a sus clientes. Entonces, ¿la empresa qué hace? Le da opciones. Y si tú tienes tu boletín, tienes el boletín por ahí, en la definición, en el concepto de discriminación del segundo grado, hay una palabra precisa. Se autoselecciona. Tienes tu boletín, revisa. Donde dice discriminación del segundo grado, debe estar ahí una palabrita, ¿no? Se autoselecciona. Es decir, que la empresa le da opciones. Al final, ¿quién elige el precio? El consumidor. Él mismo se selecciona el precio. Él mismo se autoselecciona. ¿Sabes qué, comparito? Toma estas alternativas. Tú eliges. Por ejemplo, por volumen, ¿no? Planes de teléfono. Tú el mismo escoge la tarifa. Combina los packs. O más fácil, antes de esto, ¿no? A veces estos ejemplos se confunden. Algo más simple. También será, ¿no? Pero comencemos con lo más simple. Señor, no sé si se ha visto bastante en los supermercados. Señor, si usted se lleva máximo 5 unidades, 20 soles por unidad, señor. Si compra como máximo 5 unidades. Señor, si usted compra entre 5 y 10 unidades, 15 soles por unidad, señor. Señor, mire. Pero si compras más de 10 unidades, señor. Les dejo a 12. Estoy exagerando, ¿no? Pero como ejemplo. Le estoy... Porque no es tanta la diferencia, pero imagina. Como ejemplo. Si usted compra más de 10 unidades, señor. Le cobramos 12 soles por unidad, señor. Al final, ¿quién elige el precio? El mismo consumidor, de acuerdo a la cantidad que compra. Porque la empresa le pone opciones. ¿Me dejo entender hasta ahí? Como no tiene. Como la empresa no tiene. La información precisa. Ni siquiera precisa. No tiene. No sabe. Ni siquiera conoce a su cliente. No es como porque a los supermercados llegan a cada rato. O la empresa que te va a cobrar internet. No conoce. No sabe quién eres, ¿no? Y te da opciones. Combina estos paquetes. Internet de tanta velocidad. Televisión de tantos canales. Telefonía móvil de tantos megas, etc. Combina y te saca un precio, ¿no? Correcto. Te da opciones y tú eliges el precio que va a cobrar. De acuerdo a la cantidad, al volumen que adquieres, etc. Mejor entender. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta, por favor? Y es muy común también la discriminación de segundo precio. ¿Por qué? ¿Por qué? A tus clientes antiguos los conocerás, pues. Pero tú no solo quieres tener clientes antiguos, sino nuevos clientes. Y no sabes. A tu cliente antiguo lo conoces. Sabes que si paga puntual. Si se paga puntual, es que más o menos te da referencia que ahí puede pagar más poco. Pero si paga atrás, ¿sabes por qué no tienen? Etcétera. Pero a tus nuevos clientes, ¿cómo los conoces? ¿Cómo sabes cuánto cobrarle? Para eso está la discriminación de segundo grado. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? Alguna interrogante? No. Gracias. 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 Bien, primer grado, a todos los clientes un precio en particular, distintos precios, vendiendo lo mismo. La discriminación es perfecta, también se le llama, me voy a decir que es perfecta, y la perfección existe. Si la empresa monopólica lo puede hacer, no es que el monopolio lo haga, sino si la empresa monopólica lo puede hacer, se quedaría con todo el excedente del consumidor. A cada uno le cobraría el precio máximo que está dispuesto a pagar, se quedaría con el excedente de todo. Todo ese triángulo naranja sería el excedente del productor. Tú sabes que en condiciones normales, la mitad de ese triángulo es del productor, la otra mitad es del consumidor. Pero en este caso, si puedes aplicar de generación de primer grado, te apoderaría de todo el excedente. Bueno, es difícil que en la vida real se dé por la falta de información. Es difícil tener toda la información disponible. Bien. Alca, como les decía, y extrae todo el excedente. Si se llega a aplicar, lo que pasa es que es bien difícil que se aplique. Teóricamente, si se aplica, el productor se quedaría con todo el excedente. Ahí hay un ejemplo. Bueno, la condición es que si conoce al 100% la disposición a pagar. De segundo grado, que es por cantidades. El productor no sabe, no conoce la información de sus clientes. Le da opciones para que él mismo elija, ¿no? Se autoseleccione. Y la de tercer grado, por último, la empresa divide a sus clientes en grupos o segmentos del mercado. A cada grupo un precio distinto. Si el mercado fue dividido en tres segmentos, tres precios. Si el mercado fue dividido en seis segmentos, como seis, siete segmentos, como lo hace la católica, que no va a cobrar a sus estudiantes, seis precios distintos o seis tarifas distintas. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Acá hay ejemplos de tercer grado. Las bebidas alcohólicas en algunos lugares te cobran más o menos. Descuentos a estudiantes o personas de tercera edad. Alimentos con marca y sin marca, etc. Bien. No vamos a descansar un rato. Volvemos en 15 minutos para seguir. Volvemos en 15 minutos. Bien, seguimos. Hemos visto la discriminación. Ahora control de precios. Cuando hablamos del control de precios, hablamos de la intervención del gobierno de turno para controlar precios. Es decir, hacer que el precio sea distinto al precio del mercado. Porque si el gobierno quiere imponer un precio igual al del mercado, no tendría sentido. Si el mercado ya lo determina. El precio impuesto o el control de precios viene a ser cuando se establece un precio distinto al del mercado. O mayor o menor. Y para continuar, ¿qué es el precio de mercado? Se dijo en la semana anterior. El precio de equilibrio. El precio que garantiza la conformidad de ofertantes y de mantenimiento. Conformidad significa aceptar lo que está pasando. No hay otro. ¿Cuánto es este al kilo de azúcar? Cuatro soles. El kilo de azúcar rubio. Es el precio del mercado. Es el precio de equilibrio. Profe, pero yo no estoy conforme. Entonces, ¿por qué sigues comprando el azúcar pagando cuatro soles? Porque si tú no estuvieras conforme, no pagarías. Comprarías cualquier otra cosa. Y si tienes un sol, comprarías solamente un cuartito. No, profe, yo no puedo pagar cuatro soles. Tengo un sol, compro un cuartito. Pero es lo mismo, pues, ¿no? Si por un kilo te cobran cuatro soles y por un cuartito te cobran un sol, el precio es el mismo, cuatro soles. Así que esa es la idea de conformidad. Aceptar lo que dice el mercado. No hay otra. ¿Por qué se va a hacer? No es perfecto. No es lo mejor. Pero lo más importante es que encontramos el azúcar. Eso es el precio de equilibrio, conformidad. Viene el gobierno y dice, no, pues, no lo acepto. ¿Cómo es posible que se cobre ese precio? Yo soy el gobierno. A mí el pueblo me ha elegido. Yo voy a hacer que el precio sea mayor o menor, según a quién se quiere beneficiar. Según a quién quiere apoyar. El control entre precios es una buena o mala medida. Ya más adelante, tú mismo te responderás a esa pregunta. Si sirve o no. Sirve en el sentido social. Si le ayudó a la sociedad. Porque suena bonito, suena contento de palabras. ¿Cómo es posible? Si el kilo de azúcar está muy caro, que el gobierno lo baje. Punto. Suena bonito, suena chévere. Pero a ver si funciona eso. Si al final una propuesta va a tener resultados si los beneficios son mayores. Si los beneficios son menores a lo anterior. ¿Para qué? Mejor que se quede así ni más. Entonces, el gobierno interviene controlando precios. Va a establecer, va a imponer un precio distinto al del mercado. Yo no quiero que el producto sea tan caro. En este caso, el gobierno va a imponer un precio menor. Yo no quiero que el producto sea tan barato. En ese caso, el precio va a imponer un precio mucho mayor. O mayor o menor. No igual, eso no tiene sentido. Tiene que ser o mayor o menor. Precio máximo. ¿Por qué se le llama máximo? Ah, el precio máximo está por encima. Me corrijo. Por debajo del equilibrio. ¿Cuánto es el precio de equilibrio ahí? Tres. Tres soles. El kilo de arroz, por ejemplo. A tres soles, la gente quiere comprar cien. La cantidad ofertada. La cantidad de demanda de cien. Y justo a tres soles, la cantidad demanda de oferta de cien. El equilibrio. Cien sería la cantidad de equilibrio. Lo que vimos la semana anterior. El equilibrio del mercado. Cantidad de oferta igual a la cantidad demandada. Hay equilibrio. El gobierno interviene creyendo, asumiendo, que ese precio es muy alto. El gobierno considera, lógicamente, su entorno considera que el precio es más posible que se cobre tres soles. Ese precio tres soles es bajo o alto. Eso no existe en economía. Precio alto, precio bajo. Es un precio, punto. Es el precio equilibrio. Para algunos será alto, para otros será bajo. Por eso que no es bueno hablar en economía. Precio alto, precio bajo. Es el precio equilibrio, punto. Es el precio determinado por el mercado. Pero el gobierno lo considera muy alto. Así que a la fuerza va a obligar a que la gente cobre máximo dos soles. Por eso se llama precio máximo. Por debajo del equilibrio. ¿Qué le dice el gobierno a los vendedores? Oye, vendedor, lo máximo que me vas a cobrar ahora es dos soles. Si tú quieres, cobra un sol. Si tú quieres, cobra dos cincuenta céntimos. Pero no me vas a cobrar más de dos soles. Precio máximo. Correcto. Les estás obligando a los vendedores, a los comerciantes, a cobrar la tercera parte menos. La tercera parte menos es bastante. La tercera parte de algo es algo significativo. Si antes ganabas cien, ahora vas a ganar sesenta y seis punto sesenta y seis. Si antes ganabas nueve, ahora vas a ganar seis. ¿Me vas a entender? Es bastante. Y cuando el precio es menor, eso hace que las empresas tengan menos incentivos de vender. Porque no les conviene cobrar tampoco. Van a querer vender menos. No cien como cuando el precio era tres, sino setenta y cinco. Y al revés, la gente va a querer comprar más. Supuestamente, el precio está más barato. Supuestamente, tenemos que explicar la realidad. Ah, qué chévere. Gobierno es lo máximo. Por fin un gobierno que se preocupe por las mayorías. Vamos a querer comprar más. Ya no cien, sino ciento veinticinco. ¿Qué se genera en el mercado? Hay algo llamado exceso de demanda o escasez. Y esa rosa, en el ejemplo. Ah, y normalmente, apunta por ahí. Normalmente, los precios máximos se establecen para productos de primera necesidad. El gobierno cree que ese precio es muy alto y ese producto de primera necesidad no llega a la mayoría de la población. Yo estoy acá, gobierno, para hacer algo por ustedes. Establece un precio máximo. Azúcar, arroz, leche. Nunca jamás vas a ver un precio máximo para las joyas, artículos de lujo. Para los productos básicos. Y en los gobiernos populistas, precio máximo para las entradas al fútbol. Tú sabes que el fútbol ve más así. El gobierno quiere quedar bien ante eso. Pero generalmente se aplica para productos de primera necesidad. ¿Correcto? Profe, bacán, qué chévere. Bravo el gobierno. Los gobiernos deben hacer eso. Todos los gobiernos deben aplicar control de precios. Porque así favorecen a los consumidores. Porque así benefician a la población. Que son los consumidores. Que son los que en última instancia consumen estos productos. Y son el pueblo. Bravo. Chévere. Que este presidente sea eterno. Que este gobierno sea eterno. Así se pensaba de Alan García en su primer gobierno. En los primeros años de su primer gobierno. Así se pensaba de Alan García. Por historia tú sabes cómo terminó. Pues. Así que analiza profundidad. Ponte en los zapatos del comerciante. Del vendedor. Es como dice el gobierno. Ellos son los culpables que esto no funciona. Yo quería hacer bien las cosas. Haciendo que el precio sea más cómodo para ustedes. Pero esos consumidores. Esos vendedores. Esos comerciantes. Esos grandes empresarios. La derecha. Tiene la culpa. Porque generó escasez. No, hijo. Simplemente ponte en los zapatos del comerciante. Por cada kilo de azúcar. Tú cobrabas tres soles. En un primer momento. No. Ganabas mucho. Pero tú estabas conforme. Sacabas alguito para mantener a tus hijos. Tu familia. Etcétera. Y no ganabas mucho tampoco. El comerciante no gana tanto. Por cada kilo de arroz. Viene el gobierno. Y te quita la tercera parte. Te obliga a cobrar dos soles. Oye, gobierno. Como comerciante. Ponte en los zapatos del comerciante. No te pases. A la justa. Se estoy ganando con tres soles vendiendo el producto. Con dos soles no me conviene. Me pierdo. Algunos sobreviven. Algunos no. No me conviene con parito. Así que ponte en los zapatos del comerciante. ¿Se quiere beneficiar al consumidor? Está bien que lo beneficie. Pero a costa del comerciante. Mira lo que quiere hacer. Un precio máximo. Les estás obligando a los comerciantes a cobrar menos. Un sol menos en el ejemplo. Es bastante. Por cada unidad. Por cada kilo de arroz. El producto vendido. Ponte en los zapatos del comerciante. ¿Qué responderías? ¿Qué harías? ¿Qué ha hecho ahora? Como se dice. Te revelas. No lo voy a aceptar. Pero si llevas tu arroz. Tu producto al mercado. El gobierno manda a su supermerciante. Supervisores. Para que esto se aplique. El gobierno tiene que mandar a sus supervisores. Para que se controle. Marca la redundancia. Ese control de precios. Para garantizar que se esté cobrando dos soles. Así que los comerciantes. ¿Qué prefieren? Si llevo estos productos al mercado. Igualito me van a obligar a vender a dos soles. Mejor no lo llevo. Lo almaceno. ¿Qué se genere en el mercado? Es. Esca. Es. Que se genere en el mercado. Es. Repito. Ah, entonces profesor. Los culpables son los comerciantes. Por ellos hay. Sí. Pero analiza. ¿Por qué ellos lo han hecho? No porque quieran. Si no, no les conviene. Pues no les conviene. Porque ahora tampoco pierden. Muchos perderán. Porque no cubren sus costos. Mejor entender. Ahí están. Hasta ahí estamos. No es que el comerciante sea malo. No es como el comerciante sea miserable. Que no esté apoyando a la sociedad. Al pueblo. No. Si no le conviene. Por la simple lógica. Que él es un empresario. Él quiere ganar al dinero. ¿Qué se genere en el mercado? Escasez. La gente contenta. Va. Supuestamente el producto va a estar más barato. Sí. Supuestamente está más barato. Pero ¿cuál es el problema? Que no lo encuentras. O no lo encuentras en suficiente cantidad. Hay gente que está desesperada. Comienza las grandes colas para comprar el producto. Alán García en los primeros años. Donde él era el campeón de los precios momentáneos. De los precios máximos. A precio oficial es el precio impuesto por el gobierno. En este caso menor al equilibrio. Alán García el campeón de los precios oficiales máximos. Bien. La gente desesperada. Supuestamente va a estar más barato. No encuentra el producto. El producto comienza a hacer colas desesperada por comprar. No encuentro el arroz. No puedo hacerme arroz chaupa. Mi arroz con maripa. No puedo hacer nada. No puedo hacer mi arroz con leche. No hay arroz suficiente. El gobierno quiere responsables. Y el gobierno a quien responsabiliza de todo. A los comerciantes. Porque ellos son los malos. No es que sean malos. Si no, no funciona esto. No funciona. Entonces, los consumidores no encuentran el producto. Pero, como se dice en el lenguaje coloquial, por lo bajo, clandestinamente, a escondidas, los comerciantes siguen vendiendo el arroz, pero a escondidas, clandestinamente. Y, lógicamente, se van a aprovechar de la situación. Y, no solo ellos, sino algunos inescrupulosos. Surge toda una mafia, ¿no? Que sigue vendiendo el arroz, pero no va a respetar el precio oficial, cobrando de soles. Ni siquiera va a cobrar el precio inicial, el precio equilibrio. Se va a aprovechar de la situación y le va a cobrar más a los consumidores. Ese es el mercado negro. Cuando no se respeta el precio oficial, cuando se cobra mucho más. ¿A quién se quiso beneficiar? Al consumidor, en vez de beneficiarlo, se lo perjudica, ¿no? Porque, al final, tendrá que pagar mucho más. Al final, tendrá que pagar mucho más. Ese es el mercado negro. A quién se quiso beneficiar al consumidor, se lo sale perjudicando. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Correcto? Gracias. Gracias. No funciona, pues. Lamentablemente la historia lo ha comprobado. No funciona esto de los precios oficiales. No funciona por el simple hecho de que el mercado es el que determina el precio. No funciona por el simple razón que el precio de equilibrio es el precio que se estableció por miles y miles de interacciones de ofertantes y demandantes. El precio de mercado es el precio del pueblo. Tanto que se haga del pueblo, ¿quién determinó ese precio del pueblo? Miles de ofertantes y miles de demandantes, vendedores y compradores. Creo que ese es el pueblo, ¿no? Y el gobierno quiere irse en contra de lo que dice el pueblo, creyendo defender al pueblo. No va a funcionar con las cosas. Correcto. Pero hay gente que sigue creyendo que esto es lo mejor. Porque a veces el sentido común nos engaña, pues. A veces las cosas no son, no se aplica el sentido como son mucho más complejas, ¿no? Ah, profe. Si el precio es tres soles, si la gente considera que el precio es muy alto, que el gobierno venga, si él tiene el poder, y baje el precio. Ahí saben las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Correcto. No me crees, no estás convencido. Como futuro San Marquín. No, 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 no. El pueblo, el pueblo es el que tiene allá. Ah, no te convenzo. Hijo, ¿qué prefieres tú? Nada es perfecto en esta vida. Lógicamente que hay mucha gente que no va a poder pagar tres soles, te acepto. Pero entre las dos alternativas, ¿cuál es la mejor? Tú eliges. Simplemente te pongo el ejemplo. ¿Qué prefieres tú? ¿Pagar tres soles por cada kilo? Profe, pero no tengo tres soles, tengo dos solcitos. Ah, compras tres cuartos, pues. O compras un medio kilo, pues. Pero compras el arroz, encuentras el arroz en el mercado. Estando tres soles, encuentras el arroz. La gente conforme está contenta de, no conforme, no contenta, pero conforme vende el arroz y encuentras el arroz en los mercados. Si no tienes tres soles, si tienes un sol 50, compras medio kilo, pero has comprado. Eso es el precio equilibrio. O prefieres lo otro. Que el gobierno venga y diga que el precio es dos soles. Ah, bacán, gobierno, aplauso, ¿no? Que supuestamente esté más barato, pero vas al mercado y no encuentras el arroz. Sí, pero está más barato. ¿Pero qué vas a comprar? La nada, porque no hay arroz. ¿Qué prefieres entonces? Entre esas dos opciones. Que el precio supuestamente esté más barato, pero no encuentras el arroz, gracias al precio oficial máximo. O que el kilo de arroz esté tres soles, que lo haya establecido el mercado. Si no tienes tres soles, tienes menos, compras medio kilito, pero puedes comprar ese medio kilito. Vamos, ustedes, una encuesta rápida. ¿Qué prefieres? Precio de mercado, tres soles. O precio oficial, dos soles, precio máximo. ¿Qué prefieres? Pagar más, pero encontrar el producto. Pagar menos, entre comillas, pero no encontrar el producto. ¿Qué prefieres? Vamos. Claro, porque esa es la idea. La gente no entiende. Muy bien, Eko, tú lo has entendido. Porque esa es la idea. Ya, ya, está bien, está tres soles, ya no consumo tanto arroz, compro menos arroz, pero lo puedo comprar, lo puedo conseguir. Pero si está dos soles, bonito, bacán, pero no encuentres el arroz por la escasez. Esa es la idea del precio máximo. Hay libros, hay teorías, la historia la demuestra, donde el precio máximo nunca funcionó. Profe, pero se acuerda en pandemia. Ya, lo que pasa es que acá también hay que tomarlo con pinza. Siempre y cuando el mercado sea que haya competencia, pues. Si en el mercado hay competencias, en el mercado hay muchas empresas y el precio es tres soles, bacán. Pero muchas veces hay monopolios, pues. Y tú sabes que el monopolio puede cobrar lo que le viene. En ese caso, no es que funcione, pero el gobierno tendría que hacer algo. No necesariamente establecer un precio máximo, pero hacer algo, pues, ¿no? Porque es monopolio y encima la gente se está muriendo. ¿Se acuerdan durante la pandemia? Desde mi punto de vista, la gente se moría. Y ahí así había la necesidad que el gobierno intervenga. No había gas medicinal, oxígeno medicinal, ¿se acuerdan? El oxígeno, el balón estaba carísimo. La gente que estaba enferma no podía comprar y se moría por el simple hecho de que no podía consumir el gas. Ahí creo que sí, por la necesidad urgente, era necesario establecer un precio máximo. Y ni siquiera un precio máximo, ¿no? Generar competencia simplemente, ¿no? Permitir que otras empresas produzcan gas, ayudar a los que quieren cobrar menos. Había mucho, pues, en el Callao creo que había un patita que vendía el gas barato, ¿no? Y encima la competencia se lo fue, encima casi lo desapareceron. No están logrando el negocio. Sí, pero ¿por qué voy a cobrar más? La gente se muere, ¿no? Miserable. Apoyarlos, ¿no? Ya, y si no cumple eso, ayudar. O que el revierno cumple el gas, pues, ¿no? Y lo reparte entre los que necesita. Pero ahí sí se tiene que hacer algo, pues, ¿no? Pero ahí sí, porque puede funcionar el precio máximo, porque ahí sí es monopolio. Algunas empresas acaparaban todo el oxígeno. Pero si es arroz, no. Entonces, en el arroz es casi competencia perfecta, porque hay un montón de... Ahí sí no funcionaría el precio máximo. En otros mercados puede que funcione, ¿no? Pero con pinza, ¿no? ¿A qué me refiero con pinza? Que hay que tener siempre cuidado. Ya, eso es lo que tengo que ver. Pero en otras ocasiones, si es arroz, si es un producto donde hay bastante competencia, ¿por qué vas a aplicar control de precios? Y ahí el mercado está funcionando bien. Me dejo entender lo que tiene mejor. Pero hablamos de un producto importantísimo como el gas medicinal. Que si no lo consumías, eso significaba la muerte. Ahí sí era necesario, ¿no? Y tu amigo Vizcarra no quiso intervenir. Cobarde, pues, ¿no? No se quiera meter. No, no, que no puede hacer nada. Ahí sí era cuestión de decisión, ¿no? Muchos de sus asesores, no, señor Vizcarra, no haga, mire el control de precios. Claro, la teoría sirve. Todo lo que hemos dicho sirve, pero hay que aplicarlo en cada realidad concreta. Si es arroz, ahí sí, es imposible. No va a funcionar el control de precios porque hay un montón de vendedores de arroz, pues. Y si no hay arroz, consumes trigo, cualquier otra cosa, un sustituto. Pero en el caso del oxígeno, no había sustituto la gente y encima la gente se moría. Ahí sí te acepto que el gobierno intervienta. ¿Me dejo entender lo último? Pregúntale, por favor, si lo último de esa parte se tendría. La teoría sirve, pero la teoría también debe aplicar a cada realidad concreta. Gracias. 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 Bien, lo otro que se puede hacer o que lo que puede hacer el gobierno es precios mínimos. Tómale, captura ese código QR, que hay un video ahí para que esto se profundice, lo analicen más. Bien, les recomiendo ver estos videos que ahí te explican más en detalle. Más en detalle me refiero a que puedes verlo en cualquier momento y analizarlo. Nosotros estamos en contra del fin, pero también. Y eso que tenemos tres horas, mira, a veces nos queda chico el tiempo, ¿no? Bien, ahora. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Precio de equilibrio y precio de mercado negro. El precio de mercado negro es lo máximo que, lo que al final paga el consumidor, ¿no? ¿Cuánto era el precio de equilibrio? Tres soles. ¿Cuánto es el precio oficial? Dos soles. Supuestamente el producto va a estar dos soles. Pero al final te dije que se genera especulación, ¿no? La gente se aprovecha de la situación y le comienza a cobrar más al consumidor. Y se aprovechan de la escasez que hay. ¿Cuánto como máximo va a pagar? Cuatro soles. Al final el consumidor paga mucho más. Ese es el precio del mercado negro. Ese es el precio del mercado negro. Bien, seguimos. Especulación. Eso es lo que genera el precio mínimo, máximo. Especulación. Especulación, ¿qué significa? Que la gente cobre más cuando se aprovecha la situación y comienza a cobrar más. Que las empresas, algunos comerciantes, la mafia se aproveche. Ahí sí surge una mafia. Que se aprovechan de la situación. Y comienzan a cobrar mucho más. Bien. Ahora es el precio mínimo, pues, ¿no? Te comento rápido algo. Allí en el año 2022. Sí. Meses antes que lo boten al pastillo, ¿no? Por ahí. 2022. En fin de 2022. No sé si se acuerdan. El balón de gas. No el gas medicinal. No el oxígeno. No el gas que utilizamos de nuestras casas para que funcione en nuestra cocina. 80 soles el balón de gas. Calísimo. Ahorita está 50, 51. Y eso que la gente está quedándose porque ha subido 51 soles. A comparación de ese momento, de hace dos años, ya estaba 80 soles. La gente ya no podía ni poner a beber agua porque a la justa soy. El gas era carísimo. Yo ya no podía hacer mis comidas. O sea, que si alguna vez has horneado algo en el horno, jala bastante gas. Ya no podía hacer mis pastelitos. Que siempre hago mi lasaña. Que siempre hago mi lasaña porque el gas estaba carísimo. La gente estaba desesperada. El gas estaba carísimo. Es un producto de primera necesidad. Porque sin eso no nos funcionan nuestras cocinas. Si no, no preparamos los alimentos. Entonces, en el entorno del gobierno, ahí está lo que está escrito. Se comenzaba a hablar del control de precios. De control de precios. Que castillo tienes que controlar precios. A ti te ha elegido el pueblo. Tienes que trabajar para el juego. Bla, 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 bla. Ya era casi un hecho que el gobierno iba a controlar el precio del balón de gas. Un día jueves en la noche, estaba viendo tele. De repente apareció. Ocho de la noche, ocho y cuarto, mensaje a la nación. Pucha, ya fue. ¿Y por qué me asusté? Porque ahora ya los gobiernos no informan a la población a través de mensaje a la nación. El mensaje de la nación es algo anticuado, porque ahora existen redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, a través de los cuales el gobierno comunica algo. Los mensajes de la nación eran en la época de los ochenta, cuando yo estaba en primaria en los ochenta, me acuerdo. Cada vez, por eso me sostengo, cada vez que el gobierno iba a dictar una medida de control de precios, que iba a significar que la economía peor se vaya más al diablo, en la época de la adversidad, primer gobierno, todo era a través de mensaje a la nación. Y ese día, mensaje a la nación, dije, ya me acordé de Chibolo, ¿no? Cuando lo escuchaba a Vivi, corren de grande, me acordé, ¿no? Y también dije lo mismo que mi hijo, ah, su madre, disculpen la palabra, así como habla el peruano, ah, su madre, como la película, ¿no? La película no se llama su madre por gusto, sino así, así se expresa el peruano, ah, su madre, perdón, ¿qué va a decir este control de precios? Ay, Dios mío. Y lo escuché. El discurso, bueno, Alan García se metió en un discurso de dos horas, ¿no? Este patita no, a la justa se habló un minuto. Chau, dijo, un minuto habló, Chau. ¿Qué señaló? No, no comenzó a, no controlé el precio del balón de gas, no lo hizo, bueno ahora. Lo que estableció es un subsidio, ¿qué significa subsidio? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Subsidio significa, oye, gobierno, oye, vendedor de gas, ven para acá, cóbrale 50 soles al consumidor, no, pues gobierno, no me conviene, no me obligues a cobrar 50 soles. No te voy a obligar a cobrar 50 soles, no te preocupes, no es como el control de precios, el control de precios que ocurría. A los, a los vendedores se le obligaba a cobrar menos, acá, ya, está bien, cobra menos, yo te doy la diferencia. Yo gobierno, te voy a dar la diferencia para que tú no salgas perjudicado. ¿Qué dijo el vendedor? Ah, ya va acá. Si tú me vas a dar la diferencia, yo le cobro menos de esos patitas, listo. Y el balón de gas en los días posteriores comenzó a bajar, gracias a ese subsidio. Pero ese subsidio, al final, ¿de dónde sale? Del dinero público, y al final tú sabes que el dinero público es de todos nosotros. Pero algo es algo, ¿no? Peor es el control de precios, mejor entender. Y, ojo, ahora se puede hacer subsidios porque la economía está más o menos, ¿no? Hay plata, ¿no? En la época de la García no se podía hacer tantos subsidios porque no había plata, pues. Somos misios. Seguimos siendo misios, pero a comparación de antes no estamos tan misios. Mejor entender, esa es la idea. En buena hora que no se aplicó el control de precios. Porque no funciona, ¿no? Repite, en algunos casos extremos sí, como el oxígeno medicinal, porque eso significaba que la gente moría. En esos casos sí te aceptan y puede funcionar. Pero en cuestiones normales, productos que sí pueden sustituir, etcétera, no funciona. Precio mínimo está por encima del equilibrio, pues. El precio de equilibrio es tres. ¿Qué es lo que quiere el vendedor ahora? Perdón, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Que los vendedores no cobren tampoco. A mi vendedor, a mis vendedores los estamos perjudicando. ¿Cómo es posible que cobren solo tres soles? No, no, no. Yo soy gobierno y estoy para pobrecer a todos. A partir de mañana, el gobierno le dice al consumidor. Como mínimo vas a pagar cuatro soles. Tampoco funciona, ¿no? ¿Por qué tampoco funciona? Porque les estás obligando a los compradores a pagar más de lo que ellos iban a pagar. Iban a pagar tres soles el precio del mercado y les obligas a pagar cuatro. Lo mismo, van a querer vender menos, comprar menos. Las empresas no van a vender lo suficiente. Al final, ¿qué tienen que hacer las empresas cuando los consumidores no quieren comprar lo suficiente? Cuando hay exceso de oferta, cuando sobran los productos, las empresas no logran vender todo lo que llevan a un mercado. ¿Qué estarían dispuestos a hacer? Vamos a rematar sus productos. Por eso que tampoco funcionan. Ni lo uno, ni lo otro. ¿Qué es mejor entonces, por favor? ¿Que el precio lo determine a quién? ¿Que el precio lo determine a quién? ¿Que el precio lo determine a quién? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bien, entonces seguimos. Esto lo vamos a profundizar más la próxima semana cuando veamos salario, ¿ya? Porque acá se tiene, esto se cumple para el salario mínimo, ¿no? Precio mínimo, lo mínimo que está, lo mínimo que va a pagar el comprador, ¿no? Y esto lo vamos a profundizar porque se tiene que hablar de oferta de trabajo, demanda de trabajo, lo que veremos la próxima semana. No se preocupen, lo vamos a detener, pero tenemos que ver primero la parte del salario y eso toca la próxima semana. No se preocupen. Bien, por el momento acá, ¿a qué conclusión llegamos? Que tampoco sirve el precio mínimo. Acá en este caso quieres beneficiar al vendedor a costa del comprador. Al comprador le obligas a pagar más. Por lógica, él no va a querer pagar más. No compra el producto. Al final los vendedores que tienen que hacer, igualito rematar sus productos, ni siquiera cobrar tres, sino menos. Lo mismo, querías beneficiar al comprador, al vendedor, en vez de beneficiarlo, lo perjudica. Ni lo uno ni lo otro funciona. Ahí está el video, por favor. ¿Qué es mejor entonces, por favor? Que determine, que quién determina el precio, el mercado, el amo y señor mercado. Seguimos. Ahí está el ejemplo. Ineficiencia, esto, le sobran productos, no venden. Distribución, ¿qué es? Y ese es otro tema, ya. Otro tema, pero seguimos en la semana nueve, pero es otro tema. No es precio, o sea, es distribución. Repartir el dinero de las ventas. ¿Se acuerdan del proceso económico? Se vieron las primeras clases. Producción, circulación. Producción, se producen los bienes y servicios. Circulación, se venden los productos. Distribución, se reparte el dinero de las ventas. Una empresa vendió productos por un valor de un millón de soles. ¿Qué va a hacer la empresa con ese millón de soles? Ese millón de soles son ventas, no es ganancia. O sea, primero se tiene que cubrir costos, pues. Primero se tiene que cubrir costos. ¿Qué significa cubrir costos? Pagar a los que proporcionaron recursos naturales e insumos. Los que proporcionaron el factor tierra o naturaleza. ¿A ellos qué se les paga? ¿A ellos qué se les paga? ¿Renta o arrendamiento? Pagar a los que proporcionaron recursos naturales. Pagar a los trabajadores. Salarios. Salarios, César. Sueldo es un tipo de salario. Eso lo veremos a todos en más en más detalle. Una parte del dinero se tiene que ir al que proporcionó el capital. Interés o rédito. ¿Qué se ha hecho con estos tres? Cubrir costos. Cubrir costos significa, entonces, pagar al capital. Intereses, pagar a los trabajadores salarios. Pagar a los que proporcionaron recursos naturales. Porque la empresa está vendiendo algo, pues, ¿no? Ese dinero lo sacó de vender algo. Y para vender algo ha tenido que producir algo. Y para producir algo ha tenido que utilizar esos factores productivos. Se le tiene que retribuir. Bien. La empresa cubrió costos y ganó 100. Pero de esos 100, una parte son impuestos. ¿Con quién se quedan los impuestos? Con el Estado. Y lo que le queda a la empresa, después de haber pagado sus impuestos y después de haber cubrido todos sus costos, es ganancia. ¿Entre quiénes se ha repartido, entonces, ese millón de soles? Entre naturaleza, rentas, trabajo, salarios, capital, interés o rédito, empresas, ganancias, beneficios. Y al Estado, impuestos, bueno, también se le den atributos, pero lo más correcto es decir impuestos. El impuesto es un tipo de... Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí alguna interrogante? Para 급as узнаar la doctrina. Quáles например. Quáles ambitionen los impuestos. Tengo un medio alto. Quáles augun sus golas. Quáles campos esperan. Quáles Sí, es que solo son cinco factores, ¿quién más? ¿Quién más? Hay trabajadores que directamente participan en la producción, obreros, pero hay trabajadores que trabajan en las oficinas, pero ambos son trabajadores, ambos les pagan salarios. Para los de oficina se llaman sueldos, para los de los obreros se llaman jornales, pero a ambos se les paga salario. El sueldo es un nombre que recibe el salario para los empleados. El jornal es un nombre que recibe el salario para los obreros, pero ambos son trabajadores. Ambos son trabajadores. Capital. Con el dinero que te prestaste del banco, compraste máquinas. Con el dinero que te prestaste el dinero, compraste equipos. Y por haber consolidado tu capital al banco que le tienes que pagar intereses. ¿Cuál es? No hay otro. Esos cinco, ¿qué más? Por ahí se habla del famoso factor capital humano, que vamos a ver al detalle creo la otra semana. Pero el capital humano está dentro del trabajo. El capital humano es la inversión en conocimiento. ¿Y a quién le sirve esa inversión? Al trabajador, para que sea más productivo, más eficiente y para que pueda cobrar más. Están incluidos ahí esos cinco factores. Bien, hemos visto la distribución. Ingreso y riqueza. El stock se llama cantidad en un momento determinado. El stock se refiere a cantidad. La riqueza es la cantidad de bienes económicos que te permiten generar ingresos. Estos ingresos los generas gracias a tus propiedades. Tienes una casita. Esa casita, el valor de esa casita representa tu riqueza. Pero si alquilas esa casita, lo que cobras cada mes que es un ingreso. Mejor entender. El ingreso es flujo de dinero. Ingreso de dinero cada cierto tiempo. En este caso, por cobrar alquiler de esa casita, tu ingreso va a ser mensual. Lo que recibes cada mes es ingreso. De repente no alquiles y no trabajas. Tu salario mensual será tu ingreso. De repente tú tienes un negocio. Tus ganancias mensuales serán tu ingreso. Correcto. Correcto. Pero para que puedas obtener ese ingreso, debes tener alguna propiedad, alguna riqueza. Correcto. La riqueza es las propiedades que tienes. El conjunto de dinero, por ejemplo. No solamente es propiedad, también puede ser dinero. Tienes 5.000 soles ahorrados en el banco. Un millón de soles ahorrado en el banco. Eso es tu riqueza. Y ese millón de soles, imagínate que la tasa de interés es 5%. No más te paga el banco, por si acaso. Y eso es que estoy exagerando cuando ese 5% es mucho, pero para redondear. Y anuala. ¿Cuánto es el 5% de un millón de soles? 50.000 soles. Tu riqueza, tu cantidad de dinero que tienes ahorrado en el banco es un millón de soles. Pero ese millón de soles te genera un flujo anual de 50.000 soles por la tasa de interés que es 5%. Esos 50.000 soles anuales, tu flujo de dinero anual por cada periodo es tu ingreso. Pero el millón de soles ahorrado es tu riqueza. ¿Me he entendido? Esa es la diferencia. ¿Alguna duda? ¿Alguna interrogante? Mi riqueza es la laptop que yo tengo acá, porque esa laptop me permite dar clases. El valor de la laptop sería mi riqueza. Pero lo que yo cobro por hora dictada es mi ingreso. Es lo que voy a recibir por ya mi trabajo cada cierto tiempo. A la semana, tres horas, multiplícalo por por el recibo, al mes, etc. Esa es la diferencia entre ingreso y riqueza. Riqueza es tu propiedad, es tu stock. ¿Cuánto tienes? Y el ingreso es lo que te hace generar esa riqueza. ¿Me he entendido? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Hay que ver ahora. Desigualdad en la distribución del ingreso. ¿Por qué hay gente que en nuestro país cada mes, cada año recibe más dinero? ¿Por qué hay gente que recibe al año como 100? ¿Y por qué hay gente que recibe en ese mismo año como uno? Hablo de proporciones. ¿Por qué tanta la diferencia? ¿Por qué hay gente que genera mucho dinero? ¿Por qué hay gente que recibe muy poco dinero? ¿Por qué hay tanta desigualdad del ingreso? Por la estructura productiva y tecnológica. Las empresas, la gente que tiene más tecnologías, más capacidades, su estructura productiva es mejor, pueden producir más y mejor, van a generar más dinero. Las empresas, las personas, las familias, principalmente las empresas que generan menos dinero, perdón, que tienen menos tecnología, que no tienen tantas máquinas, máquinas viejas que no son sofisticadas, no le van a permitir producir bien, van a producir menos, van a vender menos, van a recibir menos ingresos, pues sí. Correcto, la estructura productiva. Propiedad sobre los recursos. Hay gente que tiene propiedades. Hay gente que tiene tierras, o heredó, o compró, no sé, pero tiene más propiedades que otras. Por ejemplo, yo no tengo ninguna propiedad. Ni la casa donde vive es mía. Hay gente que tiene más propiedades, puede cobrar, puede alquilar propiedades y generar más riqueza. Tiene más tierras, más vehículos, más empresas. Hay tu tío, amigo, tu amigo, tu amigo, él es el único sobrino de tu tío, te dejó como herencia cinco empresas, pero a tu otro, tu amigo tiene cuatro empresas. Lógicamente tú tienes cinco empresas, tienes más, vas a recibir más dinero. La plusvalía, ¿se acuerdan qué era la plusvalía? La explotación del trabajador, lo que le quite el empresario al trabajador. Pero, según la teoría marxista, la desigualdad existe porque los trabajadores, ¿por qué los trabajadores tienen menos? Porque su riqueza es apropiada por el capitalista. La plusvalía es la visión marxista. Ausencia del capital, no tienes dinero para invertir, no tienes dinero para hacer empresa, te convertirás en un simple asalariado que no va a generar mucho dinero. Pero si tienes capital, tienes mucho más dinero para hacer inversiones, para hacer empresas, para tener mucho más dinero en el futuro. ¿Correcto? ¿Y por qué hay gente que tiene o no tiene capital? Hay algunos que consideran que los que salen beneficios son los que recibieron de su familia herencia. Hay algunos que no tienen capital porque no tienen nada, no tienen la oportunidad, no tienen dinero, etc. Y inadecuada política, es decir, el Estado no hace bien su papel de distribuir. Redistribuir, ¿qué significa redistribuir? Cobrarle dinero a los que más tienen, impuestos, y trasladar ese dinero hacia él, a los más pobres, a través de programas sociales. ¿Correcto? Esa es la idea de la inadecuada. El Estado no funciona bien, el Estado no aplica, no hace nada. No es que no haga nada, sino no funcionan sus políticas, sus medidas, para disminuir la desigualdad. ¿Correcto? ¿Hasta hay alguna duda? ¿Hasta hay alguna pregunta? Mira, esa putito ejemplifica todo, mira. En total hay como 100 personas. Dos personas o dos familias acaparan la mayor parte del dinero. Digamos, el 90%, dos familias. Es decir, el 2% de la población se queda con el 90% del dinero. Y el otro 98% del dinero, es decir, entre 2 se va a repartir 90 y entre 98 se va a repartir 10. Mira la desigualdad que existe, mejor entender la idea. Hay 100 soles, 100 personas. 90 soles se reparten entre las dos personas más pudientes y los 10 soles restantes se reparten entre los... Entre las otras 98 personas menos pudientes. Mira la desigualdad, ¿cuánto le toca a cada uno? A estas dos personas les toca a cada uno, ¿cuánto? 45 soles, ¿no? A los otros 80 divide, pues, 10 entre 80 sale 0.8, más o menos, ¿no? Lo que le queda. Mira la diferencia de ingresos, pues sí. Mira la diferencia de ingresos. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta está ahí? Redistribución. ¿Qué significa que el Estado haga algo, pues? Que el Estado haga algo para corregir esa desigualdad. Porque esta desigualdad puede generar conflictos. Estos señores, la mayoría están descontentos. No tengo dinero, no tengo suficiente ingresos, no tengo buena educación, no tengo buena salud, porque todos ellos se llevan la mayor parte, etc. Entonces, protestas, convulsiones sociales, manifestaciones, puedes invocar en una revolución. Y hasta en una guerra civil, si el descontento es mayor, el Estado tiene que hacer algo, ¿no? Redistribución, una nueva distribución. ¿De dónde saca dinero? Redistribución significa repartir dinero entre quienes. Entre estos, bueno, entre los 80, entre los 98, ¿no? Entre los más necesitados, darles dinero a ellos. Pero, ¿de dónde saca ese dinero? Cobrándole más impuestos a los que más tienen. El Estado no está generando dinero adicional. Simplemente está redistribuyendo lo que ya se había distribuido. Sacarle dinero a los que más tienen, para darle dinero a los que menos tienen. Y la ayuda a las empresas se llama subvención. Subvención específicamente es ayuda a la empresa, para que la empresa reduzca costos, para que la empresa realice más proyectos, para que la empresa realice más, genere más empleo, ¿no? Apoya a las empresas para que realicen obras, proyectos. Construcción de puentes, redes, etc. Pero también la ayuda puede ser, cópiale el código QR, por favor. Captura el código QR. La ayuda también puede ser para las familias, subsidios. El que te comenté, ¿no? El subsidio del balón de gas, ¿no? ¿Correcto? Porque eso permitió que la familia, ¿cuánto se ahorre? 30 soles por balón de gas, ¿no? Estaba 80 soles. Gracias a ese subsidio, la familia pudo comprar el balón de gas a 50 soles. A partir de ese momento, por cada balón de gas, la familia se ahorraba 30 soles. Es una ayuda directamente a los consumidores, a las familias. ¿Correcto? ¿Alguna duda está ahí? Sí. Bien, y por último, los programas sociales. Ya es la ayuda directa de los del Estado para solucionar un problema público, como por ejemplo la desnutrición, repartiendo vasos de leche y comedores populares para que la gente se nutra adecuadamente, ¿no? Un problema es la falta de alimentación, la gente más pobre, ¿no? Un problema público es los jubilados que no tienen pensión. Hay mucha gente que no ahorró, ahora ya no trabaja, nadie le ayuda. Para eso se creó este programa social, Pensión 65. O el famoso programa, no te quiero engañar, creo que sigue existiendo la beca 18, ¿no? Un problema público, ¿cuál era? Que la gente con menos recursos, esta beca 18, la gente con pocos recursos no podía acceder a una educación de calidad. Para eso se creó el programa de beca 18, solucionar un problema público. Mala alimentación, desnutrición infantil. El programa social en un mismo momento existió. Crecer, no sé si seguirá existiendo, aunque hay programas sociales que ya no existen. Ese programa social, Crecer, viene interesante. Se comprobó que los peruanos éramos chatos en promedio. Sí, pues, en promedio el peru no es chato, pues, ¿no? La talla promedio es un metro sesenta y ocho, chato, pues, ¿no? Y se argumentó que la chatura, no, está mal dicho, La baja estatura es por los malos nutrientes que hemos consumido de niños, porque todo viene de niños, de la buena alimentación de niños. Hay que ayudar a que los niños se alimentan mejor para que sean más altos. Programa social para solucionar ese problema público. Mejor entender, esa es la idea. Así el gobierno aplica redistribución. Ah, tómale la captura al código QR, que también hay un video ahí de por medio. Bien, muchachos, ¿hasta hay alguna duda? ¿Hasta hay algún interrogante? Pregunten si tienen dudas. Pregunten si tienen dudas. Listo, muchachos. Lo dejamos ahí porque ya terminamos. Ahí hay otros programas sociales, mira. Caliguarma, becadicio. Sí, sigue existiendo el becadiciocho, ¿no? Solucionar el problema de falta de acceso a la educación de las familias muy pobres, ¿no? Caliguarma es alimentación. Otro ejemplo que hemos puesto. Cuna más, ayudar a las personas. Hay muchas familias, madres solteras que no pueden trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos. Cunas, ¿no? Y no solamente son cunas, prácticamente son nidos donde se le instruye a estos niños. Juntos, programa social para ayudar a los más pobres en extrema pobreza. Hay un montón de programas sociales. Ahí está la lista de las respuestas. Tres segundos y dejamos de compartir por poco, que ya estamos sobre la vuelta. Tres, dos, uno. Pantallazo el toque. Listo. Y ahí están los videos. Aunque no han puesto QD, QDR, ¿no? Listo. Cuídense. Hasta la próxima. Chau, chau. Listo. 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 Gracias.